Luego de la sentencia de la justicia que le impuso tres años de prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el ex intendente Horacio Telechea eligió las redes sociales para hacer su descargo. Fue a través de un video que subió a YouTube bajo el título La verdad es hija del tiempo, luego de haber sido dado de alta del hospital a donde fue derivado tras sufrir una descompensación al momento de escuchar el fallo en el juzgado. Es un día triste para la democracia de Necochea, dijo al tiempo que agradeció el afecto recibido por los vecinos. Luego de recordar que esta investigación se inició por una autodenuncia después del proceso que terminó con su destitución como intendente, Telechea cuestionó a quienes lo difamaron y se refirió al proceso licitatorio por el arco en C. Además, realizó una crónica de lo que ocurrió cuando asumió la intendencia. Finalmente, remarcó que apelará al fallo y convocó a la gente a que lo acompañe a defender la verdad. Sería un hipócrita si dijera que no pasa nada, sí que pasa, sí que pasa. Hoy, a pesar de eso, me encuentro con lo que más me interesa, que es el cariño de todo un pueblo que me han mandado mensajes todo el día y a lo largo de toda la semana. Y en honor a ellos voy a seguir luchando y voy a seguir apelando donde sea. Acá no se trata de Horacio Telechea, si puede hacer política o no. Acá se trata de defender la verdad. Y defender la verdad le duela a quien le duela. Yo voy a seguir a muerte. Me encantaría contar con cada uno de ustedes para que me acompañen en esta lucha. Y si no, lo seguiré haciendo de la forma que lo he hecho siempre. Con esa bandera que representa la integridad, la dignidad de algo que a mí me interesa que se haga en el distrito de Necocheque, que de una vez por todas se revierta. Para terminar con los que viven de la política, desde hace 40 años atrás y que no han hecho nada en beneficio del pueblo del distrito. Este intendente, que estuvo solamente un año, trajo obras por más de 200 millones de pesos al distrito. Pero créanme que no voy a bajar los brazos nunca. No voy a recular ni para tomar envión en esto. Porque acá no solamente está en juego la lucha por la verdad que desde hace tanto tiempo vengo encarnando. Sino también está en juego la continuidad de varios parásitos de la política que nunca han hecho nada por Necochea. Y que sí hacen para perjudicar cuestiones del conjunto de la población y para beneficiar sus propios negocios. Y si no, miren quiénes son los que están, los patrimonios que tienen. A mí me van a ver hace 25 años en la misma casa. Exactamente en la misma casa. A mí me van a ver trabajando en las escuelas. A mí no me deslumbra, no es algo que me quite el sueño poder estar trabajando o haciendo una cuestión en la función pública. Pero sí es algo que me preocupa y que me ocupa y que quiero que se revierta que los mujeres y mujeres del distrito de Necochea estén representándonos en los lugares de decisión que merecen. Y no son los que hoy están en distintos lugares y los que han estado a lo largo de estos últimos años tampoco. ¡Gracias!